... Un entorno natural y único... ...con una infraestructura preparada para afrontar... ...proyectos internacionales... ...el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria... ...de Aragón de la Garcipollera... ...tiene una gran relevancia... ...en lo que investigación de estudios de agricultura... ...y ganadería se refiere. La finca de la Garcipollera es un territorio... ...tremendamente importante en el bagaje que lleva de estudio... ...que son 30 años... ...y nuestra infraestructura animal... ...que es la base de todos los proyectos... ...que aquí se realizan desde entonces... ...trabajamos con cuatro razas autóctonas... ...y alguna de ellas en peligro de extinción... ...contamos con más de 15 hectáreas de praderas de fondo de valle... ...un rebaño de 250 vacas... ...entre vacuno adulto y novillas de recría... ...y un total de unas 300 ovejas. En estos momentos están en marcha tres proyectos... ...uno a nivel comarcal, otro nacional... ...y un tercero a nivel europeo. Estamos trabajando en un proyecto europeo... ...y el objetivo final de este proyecto... ...es desarrollar unas herramientas informáticas... ...que nos permitan implementar estrategias o soluciones... ...a problemas actuales... ...como puede ser la escasez de recursos naturales... ...y problemas futuros... ...sobre todo debido al cambio climático. 23,601... ...69,2... ...recogemos datos tanto individual del animal... ...como a nivel de explotación. En este proyecto lo que vamos a hacer es evaluar... ...ver en medio de esa diversidad... ...qué potencial pueden tener estos frutos... ...ahora en concreto de manzano... ...de cara a un uso comercial... ...entonces vamos a evaluar sobre todo calidad sensorial... ...de esos frutos... ...y también vamos a ver aspectos relativos a la oxidación... ...sobre todo porque pueden influir en el producto transformado... ...que se puede derivar de estos ejemplares... ...este proyecto yo creo que va a tener... ...unos resultados muy esperanzadores... ...sobre todo de cara a poder potenciar esas economías... ...en estas zonas de montaña". Va ligado a un proyecto, a un grupo de cooperación... ...que se llama Optivobis... ...está ligado a la mejora de los rendimientos... ...de la producción de vacuno de carne... ...de la comarca de la Jacetania... ...en este proyecto sacando sangre a los terneros... ...para mirar el nivel de inmunidad calostral... ...que les infiere las vacas a los terneros... ...de esta manera lo que hacemos es sacar sangre a los terneros neonatos... ...y luego esa sangre se centrifuga en el laboratorio... ...y del suero podemos ver la concentración sérica... ...que nos indica la proporción de inmunoglobulinas... ...que tiene el ternero. Tres proyectos que se suman a los cerca de 70... ...elaborados ya por el CITA... ...una finca que convierte a Aragón... ...en un referente internacional... ...en la investigación agrícola y ganadera.